Bueno, lo que pasa es que es muy nuevo, ya tirando a un nivel nacional y provincial, hace cuatro años y medio, cinco. Cinco años y medio es bien que empecé tirando, por iniciativa de que toda la vida tiró mi padre o mi tío Eduardo Oscar Pesceguía. Eduardo Pesceguía, más conocido. Y bueno, un día me invitó un amigo, siempre había tirado, pero no a este nivel. Se practicaba acá en Maquena por una degustación de tirar un tiro y hacer una especialidad de deporte, que es una especialidad muy linda. Me invitó un amigo en Herero Club Río Cuarto, amigo de la familia, y me dijo, ¿por qué no te iniciás? Y fui, probé. Lo que pasa es que justo había terminado con el tema de las carreras de moto, gente que corrió en moto. Y bueno, me empezó a gustar y empecé reticando y bueno, después tuve la suerte de adaptarme bastante fácil a lo que es el deporte, ya que es muy exigente. Y bueno, y ahí fuimos agarrando vuelo hasta llegar hasta este nivel, ¿no es cierto? ¿De qué se trata esto, digamos? Mirá, esto consiste, Roque, si bien yo lo que tiro es a una hélice, por ejemplo, cuando se va a un torneo, te paso a explicar, uno va entrando a diferentes pedanas. Pedanas se llaman la cancha de tiro donde yo voy a tirar. Tiro tres hélices por cancha, ¿no es cierto? Son cinco máquinas ubicadas a 26 metros, ¿no es cierto? Cuando sale la hélice yo le voy a estar tirando a 38, 40 metros. Y tengo de las máquinas a un paredón que tiene una aproximación de un metro de altura, tiene 18 metros. Yo tengo ese límite para romper el blanco que tengo que romper. Es un disco blanco con todo el contorno de naranja y una hélice. Como una hélice de un avión, igual, ¿no es cierto? Igual. Y tenés dos tiros, pero te podés pegarle del primero, segundo, o normalmente le errores dos. Cuando pegas tres hélices en una pedana, ahí pasás a otra, tirás otros tres hélices y después tirás a otras hélices. Generalmente son a nueve hélices los torneos provinciales o nacionales que estoy yendo ahora. Cuando yo hago que pego las nueve hélices, ahí entro a la segunda vuelta, a la clasificación. Porque, por ejemplo, ahí van de 80 a 150 tiradores, ¿no es cierto? Y clasifican un 20, un 25%. Entonces, cuando uno pega las nueve hélices, entra a la segunda vuelta. Y, por ejemplo, quedaron 25 tiradores, se vuelve a comenzar la segunda vuelta, pero ya entro y es por eliminación. Como si fuera el mundial, le errores y afuera. Puesto más bajo, mejor trofeo. Y, bueno, es así dándole... Por ejemplo, a veces me ha pasado de Petri 99,9 de efectividad y estoy eliminado. Bueno, porque hay tantos y todos son muy buenos. Yo siempre me preguntan, ¿bónico cómo sos? No, soy muy bueno. Lo que pasa es que hay muchos mejores que yo y con más tiempo y con más práctica. O por ahí ese día no estabas con todas las luces y se te escapó o le pegaste y te cayó afuera la hélice. Y es blanco, o sea, mala, ¿no es cierto? Pero es muy lindo deporte. Para llegar a un campeonato mundial de la cual vas a participar, ¿cómo se llega? ¿Sumando puntos, handicap, cómo es? Sí, generalmente se lleva con una cantidad de handicap. Tienes que estar bastante tiempo tirando. Todo esto lo vas haciendo generalmente a los torneos nacionales o provinciales que vayas yendo. Y a las posiciones que van tomando, de los torneos que va yendo uno todo el año, se va sumando por handicap, ¿no es cierto? Tal y así es que empezás en principiante. Yo no me noté nunca en principiante. Arranqué directamente en senior, que en senior vendría a ser como si fuera para explicarte, ahora que estamos en el mundial, como si ya arrancás jugando en la selección o en la fórmula 1 del tiro, para explicarlo para la gente que no sabe. Y bueno, se hace por handicap, cuando llegás a diferente nivel, a la senior, que es lo que yo estoy tirando, ahí ya estás catalogado para tirar un nacional, un provincial, lo que tiro ahora, o lo del mundial. Lo del mundial me dijeron ahora hace dos meses, una persona que me enseñó en R4, que fue mi profesor, que es Adolfo Koreman, creo que es el que me inició en esto también, junto con otro señor que ya no está más. Me dijo, bueno, técnico, te tengo una buena noticia. Estás acto, ya estás anotado para tirar el mundial. Me dice, ya el año pasado lo podría haber tirado, que se hizo en Estados Unidos. Y bueno, ahora sí va a ser en Europa, en Italia. No sé en qué parte, en Italia, si Roma. Y bueno, ya hace como 10 años que se viene pidiendo el Aeroclubio Recuarto, que es para el club donde yo estoy federado y tiro, más allá que represente Vicuña Maquena, venía pidiendo esa fecha. Pero bueno, por una cuestión de costos, organización y marketing, siempre se le daba para la parte de Europa. Así que bueno, ahora en el 2018 se hace acá en Argentina, los vamos a tener acá cerca en Recuarto. Y bueno, me dieron esa noticia. Nico, estás para, estás acto ya para tirar el mundial. Me dijeron, ya estás anotado. Así que una buena, un buena noticia. Yo calculo que acá va a haber una cantidad de 500, 600, 700 tiradores. Ya ir y competir, estar entre los mejores del mundo, ya es como que... Nico, este campeonato se hace en Río Cuarto. ¿Qué fecha es? El 3 de septiembre empieza. No, octubre, el 3 de octubre. ¿Y cómo es? Del 3 al 8 de octubre. Ah, eso es una semana. Sí, vendría a ser de una semana a 14 días. Generalmente se puede alargar o acortar, depende de la cantidad de tiradores. Hay menos tiradores, va a durar menos días porque va a ser después todo por eliminación. ¿Y participan todos de Argentina o vienen de otros países también? No, no, van a venir ya los que tengo confirmado. Hay de Bélgica, Alemania, Estados Unidos, España, Italia, Australia. Yo creo que van a venir entre unos 2 y 16 países. Yo pensé que era mucho menos. Pensé ya un torneo de 400, 500 tiradores es mucho. Pero hoy me hablan de 600, 700, ¿viste? Pero es más, ya están reservados todo lo que es Río Cuarto, Córdoba, todo eso, todo lo que es hostelería, ya está todo ocupado. No sé cómo va a ser la gente porque compito todos los días. ¿Y esto es individual o se puede hacer? No, no, se hace, se puede competir entre equipos en los torneos provinciales o nacionales que yo voy, entre yo y dos amigos más, por ejemplo, entre tres. Cuando pegamos la mayor cantidad de élice o si clasificamos los tres, se tiene un premio aparte, que es un premio en trofeo o libre de esterlina y un dinero, como todo otro deporte. Pero en el Mundial estás solo, es un deporte individualista. Pero lo bueno estaría que sea en grupo también y con otro compañero, porque por ahí si a uno le va mal y al otro le va bien, compensás. Pero no, no, estás vos solo, las cinco máquinas y, bueno, y a la buena de Dios que te vaya bien y que tengas suerte, ¿no? ¿De qué requiere en cuanto a la preparación, por ejemplo, para participar en un Mundial? Me refiero a la parte deportiva y a la parte personal, digamos, la parte atlética. No, a la parte atlética tenés que hacer desportes, yo hago muy poco, pero requiere generalmente mucha cabeza, estar muy relajado, muy mucha cabeza, requiere mucha conducta, mucha disciplina y mucha concentración. Ya lo que les estoy tirando son todos blancos en movimiento y tengo menos de 18 o 19 décimas de segundo para tirar dos tiros, porque la élice ya arranca a 140 kilómetros. O sea, y yo ya estoy tirando en modalidad mundial, en modalidad mundial es un cartucho de 28 gramos que es la carga mínima. Estos son tiros que se tiran con arma con escopeta del 12-70, es una escopeta especial, adaptada para el tiro y no sirve nada más que para otra cosa que para este deporte, ¿no es cierto? Son escopetas especiales, hay de varias marcas, en todo caso mi escopeta fue traída de Italia, me la trajo un amigo y bueno, está para mi cara, para mi mano, un gatillo especial, todo para que se reúne. Y después en la parte física, hacer ejercicio para que te ayude con la respiración, la concentración, hacer bicicleta, salir a trotar, cosa que yo hago muy poco. Y después es muy normal porque no tenés tanto un desgaste físico, pero te pones tanta presión y es tanto desgaste que después que saliste de tirar dos, tres tiros, quedás como si habrías corrido 50 kilómetros, los rosques, como te estantes, a veces me dicen, no te cansás. Generalmente los días domingos cuando llego a mi casa o a mi familia, depende, sea verano, invierno, son entre las 8 y las 10 de la noche y no me recupero hasta el día miércoles, ya sea por los tiros, más allá que tengo protección de oídos, de ojos, un chaleco y toda la protección o alguna zapatilla especial para poder pensar bien y estar balanceado, no te recuperas, por eso es que siempre está la parte física, ¿no es cierto? Y una práctica la haces en Río Cuarto. Sí, las prácticas las hago en Río Cuarto, por ahí se me complica, ahora por el tema de kilómetros, tiempo y una cosa de costos también, porque se complica hacer los días sábados que voy a Río Cuarto, por ejemplo, este sábado voy porque tengo un torneo interno y el otro ya, fin de semana, ya tiro otra vez un nacional. Y bueno, son 220 kilómetros y bueno, siempre uno por ahí trabaja o tiene alguna otra actividad y entonces se complica, pero sí, la cancha la tengo toda en Río Cuarto y generalmente hago las prácticas en Río Cuarto porque cuando vos no hicies en las prácticas se hacen mini torneos entre nosotros. Acá probé el Maquena, tenía unas máquinas todas, pero no eran las máquinas que estaban adaptadas, que teníamos la familia y ir todo el día a armarlas, tenerlas en lugar, gente me requiere de mucho tiempo y de mucho gasto económico. Entonces vas a un club donde estás federado o sos socio y practico con el resto de la gente y me entreno. A la vez hago como si fuera un torneo. Yo para mi caso me meto la misma presión cuando estoy tirando con 80 personas o 600 personas que esté compitiendo, ¿no es cierto? Pero no, la sede es el aeroclub de Río Cuarto. Y esto requiere una concentración máxima. No, no, requiere una concentración máxima. Yo siempre digo un dicho muy cómico que cuando le errás te deja un gusto a Fofro, te deja un gusto porque es en un segundo. No, pues vos llegás y tirás la primera hélice y la le erraste. Tenés que tirar por reglamento las otras 8 hélices, perdón, Roque. Pero ya no sirve de nada porque atrás mío hay 120 tiradores más que esos van a pegar todas las 9 hélices, ¿no es cierto? Y van a entrar a la segunda, o sea, o clasifican para entrar a la segunda ronda. Y vos sí, entré, me hice un viaje, vine, pagué la inscripción y tiraste un tiro y ya estás afuera. Pero bueno, sé la regla. Y me dicen, ¿cómo tenés que hacer para el hélice? Y me dicen, ¿cómo tenés que hacer perfecto? No es como, por ejemplo, me pasaba en la moto, largaba, me caí y me recubrí, me ha faltado media vuelta y ganaba una carrera. Acá no, tenés que ser 100% perfecto. Es muy duro, pero es un deporte muy lindo, muy apasionante. Lo único que requiere va mucho, yo diría un 40% suerte y un 70% práctica y dedicación. Sí, sí, sí. Pero después siempre está la parte económica, ¿no es cierto? Te puedas comprar, no siempre la mejor escopeta, va a ser el que ganaría, porque hay muchísimas mejores escopetas que la mía y hay gente que no practica y puede leer raro, ¿viste? Pero cuando más lo practica, yo siempre digo que es mejor ese deporte, ¿no es cierto? Es decir, lo vas a hacer con más facilidad, ¿no es cierto? Sí, Nico, bueno, te agradezco que te hayas acercado hasta acá para contarnos esto, que la verdad que es interesante, porque yo, claro, cuando vos dijiste moto, yo te tenía por las motos y hoy es otro totalmente distinto el deporte que has elegido ahora y que nada menos que vas a estar en un mundial. Porque a veces uno dice, ah, pero es río cuarto, pero es un mundial. Sí, sí, sí. Donde vienen todos los mejores, ¿no? Sí, para explicarle a la gente, es exactamente como lo que se está jugando ahora en el mundial, es exactamente lo mismo. En vez de jugarse cada cuatro años, esto se tira todos los años. Por eso, obviamente, dura menos. Se va haciendo hace... Fue en Egipto, en Roma, en Italia, bueno, y ahora toca acá en Argentina. El año pasado ya podría haberlo tirado en Estados Unidos. Pero bueno, no tenía tiempo, no estaba tan seguro, así que decidí esperar un tiempo. Bueno, pero es muy, muy importante. Es igual como si fuera un mundial de fútbol, nada más que un mundial de tiro. Así que, bueno, esperemos que no soñar todos los que vamos a concursar con traer la Copa o hacer quedar bien a Vicuña Maquena. Yo hoy me tuve una llamada a la mañana de un amigo de Ucaccio felicitándome, que también le había dicho a este hombre que Nico Cheno sabía que de una fecha que había ganado en Rancul y otra en Huinka, felicitándome de la inscripción del mundial. Digo, mira, estar entre los 700, 700 del mundo, y que vaya ya y practique, y pueda tirarlo más allá de los resultados. Yo ya estoy conforme, obviamente. Uno cuando va ahí... Sí, querés más. Querés ganar. Yo soy, viste, siempre quiero ganar, no me cuento ni perder ni a las bolitas, como dijera el mismo dicho. Pero bueno, ya con estar concursando, ya estoy muy conforme. Así que es una muy buena noticia para mí y para todo Vicuña Maquena, ya que voy a estar representando acá al pueblo. Bueno, te merezco, te deseo lo mejor para el mes de septiembre, Nico, y seguramente antes o después, seguramente haremos una nota para que independientemente del resultado nos cuente la experiencia de estar en un mundial, ¿no? Bueno, Roque, te agradezco a vos, a todo BTB Digital, de dejarme agradecerle a mi familia, en especial, que, bueno, que es el sponsor número uno que tengo, a mi hermana, que es la parte que me prepara de merchandising, ropa, sordinas, anteojos, mi hermana Judy de Petris, y bueno, después el gran apoyo de mi padre, de mi familia, que si no fuera por ellos, imposible hacerlo. Si no tenés, no, yo si no tengo el apoyo de mi familia, podés tener la parte económica, no lo haría, ¿no es cierto? Así que agradezco a tener a todo eso, y bueno, y a toda la gente que me ha dado una mano para que pueda llegar a estar tirando, sea yo, o de acá de Vicuña y Maquena, estar concursando en un mundial, ¿no es cierto? Así que es muy bueno. Así que, muy agradecido, Roque. Muy bien. Estamos bien.